Oye, mira quien viene por ahí El maní se lo llegó El maní se lo llegó El maní se lo llegó Que yo vendo maní El maní se lo llegó Cacerita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de maní El maní se lo llegó Oye, el maní se lo llegó Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El maní se lo entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón El maní se lo llegó Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya El maní se lo llegó Ya se va el maní se lo llegó Ya se va el maní se lo llegó Ya se va el maní se lo llegó Traigo a medio al paquete Ya se va el maní se lo llegó Ay, come y vete ¡Cállate! Música ¡Oh, boy! ¡Buena, Luisito! ¡Cómprame! ¡Me voy bailando, voy pregonando! ¡Manicero se va! ¡Yo sigo con mis dos vacilando! ¡Manicero se va! ¡Échate pa' acá! ¡Manicero se va! ¡Cómprame tu paquete que me voy! ¡El Manicero se va! ¡Me voy! ¡El Manicero se va! ¡Si te quieres por el pico divertir! ¡Cómprame tu curujito de maní!